Hola, madres. En esta reflexión quiero hablar de cómo nosotras hemos estado por mucho tiempo buscando el equilibrio, la armonía entre nuestros roles de mujer, de madre, de esposa, de hija, de ama de casa, de emprendedora, de empresaria, de colaboradora, de profesora, de psicóloga, de una larga lista de cosas que ustedes saben que hacemos en el día a día. Sin embargo, en medio de esta pandemia, esa búsqueda del equilibrio se ha hecho más profunda, más necesaria. Es como un SOS. ¿Dónde está el equilibrio? Porque siento que humanamente llevar tantas cosas a la vez es difícil. Lo es. Es como si no tuviéramos el tiempo de hacer la transición entre un sombrero y otro. Es como que ahora soy mamá y me lo quito y ahora entonces me pongo el sombrero de emprendedora y respondo correos y me lo quito y me pongo el sombrero de ama de casa y voy a la cocina y me lo quito y me pongo el sombrero de uf, no nos está dando chance de hacer la transición de una cosa a otra. Y eso yo sé que nos tiene a muchas en esa búsqueda constante del equilibrio. Hoy quiero dejarte tres palabras que me han venido resonando mucho estos días de cuáles son esas cosas que pueden sostener el teletrabajo, la maternidad de una forma equilibrada y armoniosa. La lista es larga, pero hoy te quiero dejar solamente con tres conceptos para que los vayas analizando y pensando. El primero es el autocuidado. Y sí, yo sé que me vas a decir, yo no tengo tiempo de eso. Pues fábricalo. Sí, te lo voy a decir así llanamente porque yo tampoco tengo tiempo, pero me di cuenta al cuarto día de la pandemia que yo no había orado al despertarme, que no me había tomado mi tacita de té, que no había hecho ni siquiera una clase de zumba virtual y yo estaba como una araña en esta casa. Entonces, el autocuidado es la columna de todo esto. Es necesario que mamá se cuide para que esté bien, para que pueda dar de lo que genuinamente tiene. Entonces, el autocuidado es el primer concepto. El segundo es la flexibilidad. Conviértete en esa madre slime. Sí, el slime es el que hacen nuestros hijos, que se estira y que se estira y que se estira. Así necesitamos ser también flexibles en este tiempo para poder manejar tantos roles. Y el tercer concepto que quiero dejarte es que aprendamos a vivir un día a la vez. No te adelantes un día a la vez. Entonces, hoy es un nuevo día. Vamos a manejar lo que se nos presente con flexibilidad. Entonces, autocuidado, flexibilidad y entender que un día a la vez. Así es que hay que vivir. Vamos a seguir hablando de estos temas, del teletrabajo y la maternidad, porque yo sé que hay mucha tela por donde cortar. Déjame tus comentarios, tus preguntas, cómo te sientes en medio de todo esto. Y será un placer leerte y poder seguir aportando para ti. Esta fue nuestra reflexión de este domingo en Madre SOS. Hasta la próxima.